... Imaginaos que trabajáis en una empresa donde todo el personal ha sido agraciado con el gordo de la lotería de Navidad. Imaginaos que vosotros, a pesar de tener el tablonario encima de la mesa, no habéis comprado ni un número. Imaginaos el día siguiente. Celebraciones, alegrías, copas, abrazos. Y hay una persona allí que se lo mira impasible. No siente frío ni calor, no siente envidia, pero tampoco siente pena, simplemente lo mira con distancia. Y lo mira con distancia porque unos meses antes ha perdido a sus padres en un accidente de circulación. Como podéis imaginar, esa persona soy yo y me sucedió en el año 1979. Ese año aprendí tres cosas muy importantes. La primera, que la vida es extremadamente bella, preciosa, pero lo es precisamente porque es extremadamente frágil también. La segunda tiene que ver con el dinero. El dinero es muy, muy importante en la vida, mucho. Pero depende del momento y de las circunstancias y del lugar, esa importancia pasa a ser relativa. Y el tercero es que entendí que mi vida iba a rodar en torno a una cierta, iba a convivir durante tiempo con una cierta incertidumbre y quizá tenía que seguir mis instintos más allá de donde yo había pensado. Os explicaré mi historia. Diez años aproximadamente después de esto que os comentaba, un grupo de compañeros y yo iniciamos un proyecto profesional. Ese proyecto creció y creció y creció, se hizo enorme, fue un referente en el sector. Mucha gente, digamos, que no ha participado del proyecto cree que puede sacar partida. Y en ese caso lo consiguió. De forma que yo me vi fuera del proyecto que había ayudado a crear, me vi sin trabajo y sin dinero. Pero tenía dos cosas muy importantes a mi favor. La primera era una gran idea de negocio. La idea de que en un mundo acelerado las grandes compañías debían acelerar también su cambio. Y nosotros lo que hacíamos era, a través de pequeños cambios, generar grandes cambios para las compañías. Y la segunda cosa que tenía a mi favor era un equipo de personas tremendamente preparada y tremendamente humanas. Un gran equipo. De forma que con este equipo nos lanzamos a la aventura y sin haberlo pretendido yo me convertí en un emprendedor. Un emprendedor sin haberlo intentado. Y creamos lo que más tarde el mercado llamó fábrica de ideas. Esa fábrica de ideas también creció mucho más rápidamente. En cuestión de tres años aparecieron otra vez. El éxito acompaña, ya os he dicho, a gente que quiere aprovecharlo. Pero esta vez yo había aprendido de los errores, que seguramente cometí muchísimos errores en la primera fase. Y como había aprendido, llegamos a un acuerdo con una multinacional y podíamos hacer una transferencia, una venta de la empresa, que a mí me permitió una cosa muy importante. Me permitió, sobre todo, comprar tiempo, el tiempo necesario, tiempo suficiente, para ver qué iba a ser del mundo. Y yo, ¿cómo cabía yo en este mundo que se nos avecinaba este mundo de cambios constantes? En primer lugar, estuve trabajando junto a grandes gurús. Gente capaces de crear sueños, gente muy necesaria realmente, pero incapaces de bajar al detalle, incapaces de hacerlo realidad. En segundo lugar, estuve trabajando en la universidad, formando a personas en los últimos cursos de carrera para ver si eran capaces de creer en sus posibilidades y emprender empresas. La universidad, para mí, no fue una sorpresa, porque ya la conocía antes, pero la sorpresa fue que no había cambiado nada. Mientras el mundo va buscando aceleradamente que los jóvenes practiquen, que los jóvenes se integren, la universidad trabaja en sentido contrario, creando una cierta burbuja. Están, cuando acabo la carrera, un máster, luego vamos a hacer una incubadora y luego una aceleradora total, que nos encontramos personas con 27 años en la calle y que todavía no han visto la realidad, simplemente están en el colegio todavía. En la tercera fase estuve trabajando con emprendedores jóvenes y ahí fue donde yo vi que esas sospechas se convirtieron en realidad. Vosotros sentís de hablar de muchos éxitos con empresas de emprendedores jóvenes y tal. La mayoría, no me atrevo a decir el 100%, la mayoría fracasa después. Y fracasa porque ellos no tienen una idea de la realidad del mercado. Es como si tú envías a la selva a un grupo de gente porque ha visto muchos vídeos de cómo sobrevivir o la selva de estos de supervivencia. Se puede dejar allí y los leones y los tigres se dan un festín. Pues lo que pasa con esta gente es lo mismo, que salen al mercado, gastan dinero y al final la realidad no... Y es por eso que decidí crear la fábrica de sueños. Una fábrica de sueños para hacer realidad proyectos como el que nos explicó en el año 2007 Frances Blanc. Frances Blanc es un señor, un agricultor del pueblo de Capzanes en el Priorat. Tiene un vino más bien peleón, mucho grado pero bajo precio. Y él lo consiguió convertir en el mejor vino del mundo. ¿De acuerdo? Es un vino que fuera elaborado fuera del territorio de Israel. Nos explicó el cómo se elaboraba el vino. Se tenía que recoger todo en un día, lo tenía que hacer gente de religión judía. Cada siete años se perdía la cosecha. Él tuvo que convencer al pueblo de que todo eso era posible. Pero lo más curioso es que nos enseñó que tenía un qué, o sea, un vino, el mejor vino del mundo. Que tenía un cómo. Ese método que os he explicado. Pero lo más sorprendente es que eso no le importaba. Tenía sobre todo un porqué. ¿Y sabéis cuál era su porqué? Su porqué era conseguir que la gente joven del pueblo no emigrase a la ciudad en busca de oportunidades. Quería conseguir que el pueblo se mantiviese con la gente joven, que no marchasen. Ese era su porqué. Y el vino fue su herramienta, su forma de conseguirlo. Os he explicado que he tenido fracasos en la vida, los he superado rápidamente, yo creo, y también he tenido éxitos. Y yo creo que al final si te reconocen por algo no es por los fracasos sino por los éxitos. He trabajado en multinacionales, he ayudado a crear una empresa de telecomunicaciones, como os he dicho. He creado una fábrica de ideas y ahora estoy creando la fábrica de sueños. Pero yo no soy una persona, no soy el mejor estudiante que he conocido. Soy un estudiante brillante. Ni tampoco tengo una característica técnica diferenciada de la media. Más bien normal. Pero sí tengo una virtud. Se ve en la gente aquello que les hace brillar los ojos. Se ve para qué están preparados. Cuál es su porqué. Y se acompañarlos conseguirlo. Y es por eso. Porque la universidad y los gurus que he explicado antes no trabajan en esa línea. Y porque yo creo que tengo esa virtud, por lo que quiero conseguir crear esa fundación que trabaja con personas en ciclo universitario y que les pretende explicar que se aprende mucho del fracaso. Muchísimo. Pero del éxito no veas. Les están explicando todo el día que el fracaso enseña mucho. Pero el éxito ya es como aquello del póker. Jugar es divertidísimo, pero si demás se gana es tremendo. Bueno, esta fábrica de sueños en principio lo que sí tiene es una serie de principios de principios básicos a seguir. Uno es recuperar esa capacidad de sufrimiento que en tiempo de bonanza los jóvenes han perdido. Hace 20, 30 años que no hay una crisis. La gente ha perdido la capacidad de luchar. Ha perdido la resiliencia. Es recuperar resiliencia. Y además en estos momentos en la velocidad que nos estamos moviendo mucho más rápido. Te tienes que caer pero tienes que levantar mucho más rápido. El problema ya no es recuperarse que eso ya lo explica todo el mundo. El problema es que tienes que recuperarse rápidamente. El tema de velocidad. Yo os he explicado que he sufrido varias crisis y demás pero también os he dicho que algunas las he provocado. Yo creo que es una crisis y eso es lo que os recomiendo también. Si no os llega de forma natural en algunos casos pensad quizás las tenéis que provocar vosotros. Pero no son las crisis como he dicho antes lo que caracteriza el éxito el fracaso de un proyecto sino que son las leyes de mercado. Las leyes de mercado son las que al final te están diciendo si ese proyecto si ese sueño si ese porqué se puede hacer realidad y si la gente que lo está llevando a cabo también es el líder esos compañeros de viaje. Es el mercado que te lo dice. Con eso te estoy diciendo que el dinero no es importante. El dinero al final es un medio no es un fin. Si el proyecto es bueno si sabéis explicarlo si sabéis venderlo ya vendrán las inversiones ya vendrán los pedidos pero si no es así revisadlo porque el mercado se está diciendo que vais mal y nos estamos acostumbrando a recibir dinero para proyectos que no tienen futuro y no hablo de recuperación económica puede ser un proyecto social no estamos hablando aquí de más de dinero pero aunque sea un proyecto social si es de interés la gente lo cabraba como hemos visto con él. Yo nunca he iniciado un proyecto personal con dinero siempre he empezado sin dinero y al final el resultado ha sido muy óptimo porque el dinero a veces te engaña no te deja ver realmente donde tienes tus defectos. Donde sí he invertido y he invertido una barbaridad es en las personas en crear grupos solidarios en el esfuerzo solidarios en el conocimiento capaces de conectar ideas de diferentes edades de diferentes religiones diferentes sexos diferentes procedencias en definitiva equipos multidisciplinarios y eso ha sido la clave del éxito y como lo ha hecho formando gente seleccionando gente gestionando gente pues no es así yo os diría que tengo como un señor de Capsanes tengo también mi porqué y mi porqué es convencer a la gente que tiene algo que hacer que nadie les diga nunca donde tienen que poner su límite que se lo pongan ellos pero que no se lo tenga nunca nadie donde tienen que poner su límite venimos de un pasado marcado por la búsqueda de la seguridad del contrato indefinido lamento traer malas noticias no va a continuar esto esto se ha acabado yo os pediría que miraseis en vuestro interior miraseis allí donde os habéis equivocado vuestros fallos vuestras crisis no busquéis culpables intentar utilizarlo para mejorar y que si tenéis un porqué si tenéis muchas ganas de trabajar o sea que trabajáis mucho por él y os formáis para hacia adelante y si tenéis un mejor equipo nunca más buscaréis un contrato indefinido ¿y sabéis por qué? porque todos vosotros todos seréis indefinidamente contratables aplausos Gracias.